Vamos a hacer una pizza que a mí me encanta, que es la pizza por metro, la pizza uruguaya. Así que voy a hacer en este momento un pequeño homenaje a nuestros vecinos uruguayos y sobre todo a un ser que yo quiero mucho que se llama Pablo Venturino y a sus hijos que hacen todas estas maravillas de madera. Así que voy a hacer todo lo posible para rendirles homenajes. Vamos a hacer la masa de harina, la harina que vamos a usar es una harina 4 ceros para hacer esto, pero perfectamente pueden usar también una 3 ceros, una que sea más simple. Vamos a hacer medio kilo de harina con 300 de agua, eso da más o menos 800 gramos de masa y que va perfectamente para dos pizzas. Lo que vamos a hacer es la harina, acuérdense, yo lo hago acá, lo puedo hacer también en la mesada, la verdad el cuenco es más fácil para manejar. Hago una pequeña corona, le pongo sal sobre la harina, no en el centro porque en el centro voy a poner la levadura y acuérdense que la sal a la levadura no la hace muy bien. Levadura, le voy a poner un poco de agua. Es importante que el agua no esté muy fría, que esté a temperatura ambiente o un poquito más templada. No más de 40 grados, obvio, porque hay gente que le pone el agua caliente, el agua tibia para ayudar a levar más rápido. Más o menos entre 15 y 20 gramos de levadura, depende del tiempo de levado que tienen. Yo esta vez hoy lo levé 24 horas en frío. ¿Qué significa? Es que yo hice la masa, le puse menos levadura, le puse 8 gramos y la hice los bollos y lo dejé levar adentro de la heladera todo un día. Y eso lo que hace es que leva más despacio y agarra buen cuerpo y queda bien elástica la masa. Una vez que disolvimos, voy a poner acá la levadura, le voy a agregar un poco de aceite de oliva. El aceite de oliva le da aroma a la masa y le da crocante también y le voy a poner agua. Como dice siempre Robert, amas agua, más aireada la masa después, pero también es más difícil de amasar. De hecho, antes en nuestras casas se hacían como muy líquidas las masas de la pizza y las ponían directamente en los moldes y se dejaban levar en los moldes. Una vez que tienen ahí este engrudo, esta base, lo van moviendo. A más líquido además, nos vamos poniendo nerviosos porque te quedan las manos sucias, pero es un buen síntoma ese en realidad. Así que simplemente lo que hay que hacer es empezar a amasarlo, empezar a juntarlo. Y después le voy a hacer un secreto, la verdad que el tema de las pizzas, la única manera que hay que hacer es hacerlas y animarse. Porque a medida que uno va haciendo sus bollos, le van haciendo cada vez más lindo, le va agarrando el timing y vas agarrando mejor técnica. Y lo vas sintiendo mejor. La verdad que estos días grabando y cocinando con mi hermano Roberto, lo que pasa es que voy mejorando mi sistema de pizzas, que está muy bueno. Ponen un poco de harina en la mesada. Y lo que van a hacer ahora es simplemente amasar. Acuérdense que es presión para abajo, no romper la masa. Ahí. Más o menos unos 5 o 10 minutos, depende de la textura de la masa, cómo le quieran dar ustedes, la harina que usaron, el clima, un montón de variables. Pero simplemente le van dando una buena forma. Ahí. Una vez que la tienen más o menos con buena, con un buen amasado, lo que van a hacer es, las últimas amasadas. Dándole forma así, miren. Dándole una forma de cilindro. ¿Y esto por qué? Porque en realidad, yo hoy no quiero tener bollos levando, sino quiero tener algo alargado levando. Porque voy a hacer una pizza larga, no de un metro porque no me da la presión, pero sí va a tener larga. Entonces, para que no leve en redondo, la hacemos alargada. Vamos ahí. Y ahí tenemos nuestros dos bollitos. Lo que van a hacer es, agarran unas placas, le ponen un poco de harina o de semolina abajo. Ponen sus bollitos de pizza alargados. Le ponen un poco de harina por arriba. Y es importante que la tapen con un papel, film o con un buen lienzo. Vamos a ir ahí. Vamos a llevar. Y esto lo dejan levar. Depende de la cantidad de levadura, la masa que le va a quedar. Yo acá tengo esa misma masa, como les conté, 24 horas levada. Fíjense como la tengo tapada con este papel film, para que no pierda humedad, para que no se me craquelea. Había, a veces, la dejaba media secándose y se craquelea, queda como una crostita ahí que no es muy buena. Fíjense lo linda y lo suave que es. Tiran un poco de harina. En Uruguay, cuando uno cruza el charco, se encuentra con la pizza en metro. En realidad, lo único que hacen es hacerla en molde, o de esta manera, a la piedra, a lo largo. Y la cortan muy finita. Y a mí me parece genial, porque además siempre, cuando vamos a Uruguay, vamos de vacaciones. Es una pizza muy linda para compartir. Porque está cortada en porciones más chicas. Y eso está muy bueno. Fíjense ahí cómo voy alargando. Y fíjense que le voy dando en el centro con los dedos y voy dejando el borde. Así Robert no me reta y mi pizza tiene borde. Porque es muy importante técnicamente que la pizza tenga borde. Después, si no, con esta ayuda de estos tipos de palotes, este palote lo que tiene es que es más gordo en el medio y más fino al final. Lo que hace, lo puedes ayudarte para amasar ahí, al final. Y tenemos una pizza bien, bien larga. El palote este, la pala, es para que vaya al horno y tenga buen manejo. Lo que voy a hacer es ponerle un poco de molín para que corra con un poco de harina. Es importante abajo para que corra después cuando vaya al horno. Y simplemente, lo que hacemos es... La hice muy larga, me gusta esto. Igual no se preocupen porque esto la acomodás y retrae. Y es importante también moverla ahí y que vea que se mueva un poco la pizza, que eso está bueno. Tiene que tener movimiento. Y después es otra cosa importante, es trabajar rápido, que no se nos caiga la masa y que no se empiece a caer sobre la pala. Salsa de tomate. Como base. Tomates frescos. Queso rallado, un parmesano por abajo para darle picante y darle cuerpo a la masa, que va a quedar muy bien. Y la tradicional mozarella para que se derrita y tenga buen sabor. Mozarella, tomate, parmesano. Y al horno. Vamos a ver cómo está el horno. Está en una buena temperatura. Lo tenemos a leña. Vamos a ver si la pizza se mueve. Se mueve, está contenta. Vamos al horno. Ahí. ¡Hop! Mi metro al horno. No, no, me pone en presión. El ritual de la pizza. Ese, ¿cómo se llama? Los tambores de la pizza. Lo calla Robert con este tipo de pala. Le ayuda a maniobrar la pizza como es más fácil, más chica. ¿Puedo decir algo? La verdad, hermano, querido, me emocionaste cuando lo nombraste a Pablo. Ese es un maestro. Y me parece que esta pizza no puede salir mal. No homenaje a él. La pizza por metro, necesitamos una tabla grande para cortarla. Ahí va. ¿Te animás, gordo, a cortar unas aceitunas? Por supuesto. Bueno, mientras Robert corta las aceitunas, yo voy a sacar la pizza. Con la ayuda de la mini palita, la levanto. Y ahí está, ¿eh? A ver cómo viene. ¡Opa! Me gusta, ¿eh? Muy profesional lo tuyo. Muy bien. Excelente. Arriba, Bu. Está como bien uruguaya. Arriba la celeste. Acá le vamos a poner aceitunas que está cortando Robert. Ahí voy. ¿Qué más le vas a poner? Voy a poner un poco de orégano. ¿Sí? Voy a poner un poco de pesto. ¿Aceitunas muchas no? No, un poquito. Un poco de pesto. El aroma que larga esta pizza, con la masa recién levada. Lo bueno de levarla en frío es que después tiene un aroma mucho más suave. Permiso, ¿eh? Ponele gordo. Con el centro. Ahí va. Y ahora la vamos a cortar al estilo uruguayo. Perfecto. Bueno, y les quiero aclarar a quién es Pablo. Pablo es una persona que trabajó con nosotros casi 20 años. Que era mozo. Era más que un mozo. Era un amigo. Y que era uruguayo. Y que este es el homenaje para él. Porque... Gran persona. Para mí está mostrado que los uruguayos son grandes personas. Muy amigables. Ahí va. ¿Me puedo comer este pedazo? Es obvio. Muy rica. Buen piso, está crocante. Se la ve muy bien. Mmm. Con eso. Buen piso, crocante. Mmm. Y la masa le faltó 10 grados. Pero esta no es napolitana. Muy buena. ¡Uh! ¡Gracias! Gracias por ver el video.